UN FALLÉ. YA ESTAMOS A PONTO. AH, YA ESTÁ. HOLA, MUY BUENAS NOCHES A TODOS LOS AMANTES DEL SÉPTIMO ARTE. Y A LOS QUE LE GUSTA EL CINE TAMBIÉN. BIEN, HOY VAMOS A HABLAR DE UN ESTRENO MUY ESPERADO POR TODOS. SE TRATA DEL FILME ELISIUM DEL DIRECTOR NIR BLONKAM. QUE PARA SERTE SINCERA, CON UN APELLIDO ASÍ YO NO ME HUBIERA PUESTO NI EN LOS CRÉDITOS. UDEDES SE PREGUNTARÁN, ¿DE QUÉ TRATA ESTA PELÍCULA? SI, YO TAMBIÉN ME LO PREGUNTO, SABES, PORQUE LA VERDAD ES QUE YO NUNCA HA OIDO HABLAR DE ELLA. BUENO, EL FILME SE TRATA ACERCA DE UN MUNDO EN EL QUE LA RAZA HUMANA SALE DEL PLANETA PARA VIVIR EN UN MUNDO MEJOR. SI, ESO ES LO QUE POPULARMENTE SE LE DICE COMO UNA PERMUTA. BUENO, NO EXACTAMENTE, PORQUE ESTAMOS HABLANDO DE GRANDES MASAS HUMANAS EMIGRANDO AL EXTERIOR. HACEN UN MUNDO MÁS AGRADABLE. LA PELÍCULA ES CUBANA. NO, NUESTRO AMERICANA, ¿POR QUÉ? HAY, PORQUE ESO DE QUE LAS GRANDES MASAS SALIENDO A EMIGRAR ME RECUERDA A LOS CUBANOS ESCAPANDO DE ALLÁ. NO, 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 ES QUE AQUÍ ESTAMOS HABLANDO DE OTRO PLANETA. SI, PERO CLARO, TÚ COMPARAS ESTE PAÍS CON CUBA Y ES COMO SI ESTUVIÉRAMOS EN OTRO PLANETA. VOLVIENDO AL TEMA, ES UNA PELÍCULA LLENA DE TECHNOLOGÍA, LLENA DE EFECTOS ESPECIALES. EFECTOS ESPECIALES LO QUE HAY QUE HACER PARA SALIR DE CUBA. Y SU IDEA CENTRAL SE BASA EN LA DISCRIMINACIÓN HUMANA, YA QUE SOLO LOS PRIVILEGIADOS SON LOS ESCOGIDOS PARA EMIGRAR. CLARO, EN CUBA ES AL REVÉS, LOS QUE NO TIENEN PRIVILEGIOS SON LOS QUE MÁS EMIGRAN. EN MEDIO DE TODA ESTA SITUACIÓN ENCONTRAMOS AL PROTAGONISTA, MATT DAMON, A QUIEN RECORDAMOS DE PELÍCULAS ANTERIORES. AH, YO NO ME ACUERDO DE ÉL, CUÁL ES? CHICA, EL CALBITO JOVENCITO. PERO ES JOVEN O ES VIEJO? ES JOVEN, TE DIGO, EL CALBO. ENTONCES SI ES JOVEN PORQUE NO TIENE PELO. QUÉ SÉ YO, A LO MEJOR ES POR... QUÉ SÉ YO, ESO NO TIENE SENTIDO. O A LO MEJOR SE LE CAYÓ EL PELO TRATANDO DE EMIGRAR. BIEN, PUEDE SER PORQUE LA PELÍCULA TRANSCURRE EN EL AÑO 2154. ¿TÚ ESTÁS SEGURA? CLARO QUE SÍ, LO DICE AL PRINCIPIO DE LA PELÍCULA. ES QUE YO AL PRINCIPIO ME DORMÍ, PERO NO PUEDE SER, NO PUEDE SER. ¿POR QUÉ NO PUEDE SER, NO PUEDE SER? PORQUE ES QUE ESE AÑO NO HA LLEGADO TODAVÍA. Y SI NO HA LLEGADO TODAVÍA, ¿CÓMO VAN A FILMAR UNA PELÍCULA? PORQUE LA PELÍCULA ES DE CIENCIA FICCIÓN. AH, COMO SI ES DE CIENCIAS MÉDICAS, ESO ES UN PAQUETE. CLARO, CLARO QUE ES UN PAQUETE, PORQUE TE VENDEN DOS ENTRADAS POR EL PRECIO DE UNA. Y NO HAY NINGUNA ESCENITA ROMÁNTICA. SÍ, CASA SIEMPRE ESTOS FILMES TIENEN UNA ESCENA DE AMOR. MENOS MAL, PORQUE ÚLTIMAMENTE TODO ES GUERRA EN EL CINE. BUENO ES QUE ÚLTIMAMENTE TODO ES GUERRA EN EL MONGA. AH, Y POR ESO MISMO, UNO VA AL CINE TRATANDO DE VER ALGO BONITO, QUE LO ALEJE DE LA REALIDAD. EH, TÚ VAS AL CINE A DORMIR, ASÍ QUE DA IGUAL DE QUÉ TRATE LA PELÍCULA. CLARO, PORQUE YO SIEMPRE SOÑÉ CON SER ACTRIZ, POR ESO CUANDO ENTRO A UN CINE ME PONGO A DORMIR PARA SOÑAR. YO CREO QUE ESTAS PELÍCULAS SON BUENAS PARA QUE LA GENTE SE DE CUENTA DEL DAÑO QUE HACEMOS AL PLANETA. EH, BUENO, YO NO LE HECHO NINGÚN DAÑO AL PLANETA, ASÍ QUE NO TIENES POR QUÉ OBLIGARME A VER UNA PELÍCULA ASÍ. A TI NO TE GUSTARÍA VIVIR EN OTRO PLANETA? AH, Y ES QUE... Y ESE SUEÑO A MI SE ME DIO PORQUE YO VIVO EN OPA LOCA. YO ME REFERÍA A OTRO PLANETA LEJOS DEL MUNDO. SÍ, DE ESO MISMO ESTOY HABLANDO YO. BIEN, EN FIN, QUERIDOS AMIGOS, LES RECOMIENDO QUE VEAN ESTE FILME LLENO DE ACCIÓN Y DE SUSPENSO. EL SUSPENSO ES EL QUE VA A ESTAR EL DIRECTOR SI HACEN LA PRUEBA. ESTE FIN DE SEMANA LOS ESPERO EN LAS SALAS DE ESTRENO. AH, NO, NO, YO ESTE FIN DE SEMANA ESTOY OCUPADA, ASÍ QUE YO NO PUEDE IRNOS. CUENTEN CONMÍ, YO TENGO UN COMPROMISO, ASÍ QUE YO NO VOY. ERA UN DECIDO. RECUERDEN, NOS VEMOS EN EL PRÓXIMO ENCUENTRO PARA COMENTAR ACERCA DEL SÉPTIMO ARTE. NO, NO, SOLAMENTE DEL SÉPTIMO ARTE, DEL CINE TAMBIÉN. MUCHAS GRACIAS. AUQUE SEA DE OTRO PLANETA. LA BOCA. EL FUEYEMIA. NO HEMOS TENIDO DE CÁMARA.